El síndico de ese distrito generaleño confirmó que las lluvias son intensas en esa zona y los suelos ya comenzaron a presentar problemas en dos sectores específicos. La parte alta de San Jerónimo y Zapotal, estos días han sido unos días de mucha agua, pero un agua torrencial, donde hemos tenido muchos derrumbes en el camino y eso afecta las vías. Los caminos son los que más han sufrido con las lluvias, también problemas con tuberías debido a los deslizamientos. Los caminos más afectados en este momento es el camino de San Jerónimo Centro hacia el kilómetro cero que llamamos, lo mismo el camino de Jalisco y el camino de la represa Zapotal hacia donde llamaba la represa, que es la parte donde está la toma de la asada de San Pedro. El trabajo de las asociaciones de desarrollo junto con la maquinaria municipal es fuerte en ese sector. Se ha estado trabajando bastante y de hecho ahí está el bajo de la municipalidad haciendo lo posible para rehabilitar los caminos y esperamos que no llueva más porque sigue lloviendo y ahí se sigue aterrando. El caso de San Jerónimo es un caso atípico, o sea, es tremendo. Tenemos dos, tres años de que siempre pasan cosas desastrosas en esa parte. Por ser una zona turística, la preocupación aumenta. Es una cosa que preocupa bastante, porque el turismo ahí es bastante fuerte y es una ruta que tiene acceso al Chiripó y otras partes ahí como el Cerro Eina y otros centros turísticos ahí. Los vecinos definen como torrencial la cantidad de agua que cae en esa zona de Pérez Celedón.